El día de hoy por fin te puedo recomendar un libro maravilloso donde el oso Genaro y el ratón Santiago te llevarán a explorar que ir a dentista es divertido. Aprenderás qué sucede desde que te sientas en el sillón de tu dentista hasta que termines y salgas con una sonrisa radiante. Cómo lavarte perfectamente tus dientes, qué materiales y maquinitas conocerás. Te invito a que no te lo pierdas. Contáctanos para decirte cómo lo puedes conseguir. ¡Hasta pronto!